Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Perdomo, tengo 24 años, soy colombiana, actualmente me encuentro en Dubai, hace dos meses que llegué aquí. Mi experiencia en la Academia de NEST ha sido muy reconfortante. Los profesores son muy eficientes en sus clases. Mi experiencia en las clases de inglés han sido muy buenas. Los métodos de los profesores son muy sencillos para aprender el idioma. También digamos por el tema de que hay muchas nacionalidades en un solo salón, nos podemos ver como obligados de una buena manera a aprender el idioma porque pues tenemos que comunicarnos en el día a día, de pronto para hacer las compras, poder salir, poder comunicarte para tener que pedir una comida o algo que tú quieras comprar. Entonces es como esa parte buena en el sentido de poder entender. En la parte también social que he podido ver aquí en Dubai es que como mujer me siento muy segura ya que a altas horas de la noche puedo salir y no tener ningún miedo o temor de que algo me pueda pasar ya que es una ciudad muy segura. Otro punto a tomar en cuenta es muchas veces nos han dicho que digamos como mujeres no podemos vestirnos de una manera libre, por así decirlo, lo cual es una mentira porque aquí debido a las diferentes culturas que de pronto llegas a ver es una diversidad de todo. Entonces es un mito por así decirlo. Por otra parte también como mujer me he sentido muy segura debido a que puedes estar en altas horas de la noche sin ningún temor a que te pase algo. Y pues nada como último invitarlos a que vivan la experiencia. Dubai es una ciudad muy digamos bonita y muy diversa de conocer debido a pues también como sus sitios turísticos el cual algunos ya he visitado lo cual es muy bonito. Digamos bueno algunos sitios a los que ya he ido pues ha sido como Abu Dhabi. Entonces nada aquí los espero espero estén bien y muchas gracias por vernos. Bye bien.